¡No le pierdas la mirada! ¡No le pierdas la mirada! ¡La estrojura metálica! ¡Alcajón de las cuatro paredes grandes! ¡Aquí viene! ¡Está todo listo! ¡Ranco a los tres falles! ¡Y aquí viene! ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Llama de escorpión! ¡Está encajonado! ¡Aquí viene el sapo! ¡Aquí viene el sapo! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Dónde piensa el filete! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Aquí se camina, se aproxima! ¡Así es que, señoras y señores! ¡Estamos iniciando el jeteo! ¡El odor es a mis... ¡Para que el filete haga lo propio! ¡Aquí viene el sapo! ¡Aquí viene el sapo! ¡Aquí viene el sapo! ¡Fuerta! 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 ¡Prepare fuerte peligro! ¡Hay peligro hirviendo! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo, quíntenselo, quíntenselo! ¡Señoras y señores! ¡Se soltó el diablo! ¡Se soltó el diablo de bonos poniendo cuidado allá con el sapo, muchachos! ¡Dale un aplauso a este jinete! ¡Se escucha fuerte y bonito! ¡En el aplauso sí! ¡Está bajito de estatura!